1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 Boky, bok, 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 bok No sé, no sé por qué no sé No sé, no sé por qué no 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 sé No sé, no sé por qué no No sé por qué no No sé por qué no